Y es el orgullo, Satanás no siempre fue Satanás, fue un ángel Y Satanás no tuvo, fíjense bien, no tuvo quien lo tentara Si alguien me dice, oiga quien tentaría al diablo porque les hiciera diablo, nadie Nadie lo tentó para que se hiciera diablo, pero es algo que nace en el corazón de nosotros Cuando usted le pone reglas a sus hijos y ellos deciden romper esas reglas Ellos están cruzando, están confrontando su autoridad Y Dios había puesto reglas y entonces nos relata el profeta Isaías Donde comenzó la transformación en la mente del diablo, de este ángel Luzbel Dice la Biblia en el capítulo 14 de Isaías profeta Nos dice en el verso 12, dice como has caído del cielo Oh estrella luciente hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra Tú que destruías a las naciones del mundo Tú, dice pues te decías a mí mismo, ahí comienza el problema Pues te decías a ti mismo, no, 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 espérese, espérese Te decías a ti mismo, cuando usted se aconseja a usted mismo Cuando usted no pide ayuda, no pide que, no usted Y ahí Luzbel cuando estaba dirigiendo los coros celestiales Miró la gloria de Jehová, que fue lo que miró La gloria de Jehová y que la codició Por eso dice aquí la palabra pues te decías A ti mismo, porque la persona primero se habla a él mismo Un día yo voy a tener esa casa Un día yo va, pero lo está haciendo no con la paz de Dios Con la favor de Dios, sino que lo está haciendo movido Movido por el orgullo, movido por la ambición Movido para querer ser como el otro, ser como el otro Y aquí en este caso el diablo, el ángel este Quería ser como Dios, lo estamos entendiendo Quería ser como, por eso se hablaba él mismo Se habló a él mismo, pues te decías a ti mismo Mire la primer cosa, subiré, subiré Hay algo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado Si eres tan amable Juan me puedes dar la traducción R.B. tenemos que tener mucho cuidado nosotros Y yo me preocupo mucho en el altar Porque Dios, la obra que Dios quiere hacer La va a hacer con nosotros o sin nosotros Pero Dios preferiría que nosotros nos pusiéramos En sus manos para que él nos pueda usar Y a Dios le encantaría que nosotros Nos permitiéramos que él nos use, le permitiéramos A él que él nos use, que sea un instrumento de él Pero hay algo que Dios tiene con nosotros Y lo que tiene Dios con nosotros es que nosotros Como humanos, nosotros somos muy propensos a no Mantenernos humildes porque quiere conocer un hermano En su personalidad real, cuando yo llegué de Estado De México acá, que humilde, que humilde Que humilde camina uno, pero ya nomás empieza uno A agarrar sangrita y parece mollote A picar a todo mundo, que es lo que le estoy Tratando de decir, que se nos va la humildad Comenzamos a ser deformados, transformados en arrogantes Ya no necesitamos orar dependencia de Dios Ya no necesito el consejo de nadie Dependencia de mi propio Ahora nos hacemos fastidiosos, creídos Y con esa, esa situación en la cabeza La gente en vez de acercarse nos huye Nadie quiere mil mollotes en su casa No, los quiero muertos Por eso usted necesita entender en el espíritu Que el orgullo nos deforma, dígalo conmigo El orgullo nos deforma, entonces Dios tiene un problema Conmigo y con cualquiera de ustedes Si te doy un cargo, como Satanás tenía un cargo De dirigir los coros, te vas a quedar humilde Lo vas a reconocer a Él, lo vas a exaltar a Él Le darás toda la gloria a Él, te humillarás tú Te humillarás tú, te quebrantarás tú Y dirás que todo lo que pase Por eso muchos de los grandes hombres de Dios Que hicieron grandes milagros Y tuvieron grandes ministerios Murieron de repente Dios se los llevó ¿Por qué? Porque hubo un momento en que las personas Los empezaron a seguir a ellos y no a Dios ¿Lo estamos entendiendo? Y eso a Dios no le agrada Porque no, no podemos quitarle la gloria a Dios ¿Qué dije? No podemos quitarle la gloria a Dios Cuando nosotros no guardamos la humildad No es, no, mira por muy grande que tú Sea tu ministerio, por muy grande que tú seas Que tú cantes, por mucha unción que tú cargues Dependes de Dios Que dije, dependes de Dios Entonces Dios tiene un problema con nosotros Si te da mucho mañana te vas en contra de Dios Y le dices a todos que eres tú y no Dios Oh gloria a Dios, estoy hablando fuerte aquí De repente Dios te empieza a usar Y quieres que la gente te reconozca a ti Y no a Dios ¿Estamos entendiendo? Yo me fastidio cuando veo eso A veces que voy a los lugares O me invitan a predicar 97% de la gente anda con el celular ahí Grabando al predicador Grabando al que está cantando Y hermano, levanta hermano Vamos a alabar a Dios ¿Cómo van a alabar a Dios? Tienen el teléfono sinvergüenza ahí O sea le están robando la esencia No, no, ustedes no me están ayudando Le roban la esencia del alabanza Yo no puedo alabar a Dios Con el teléfono prendido así Grabando aquel Toda la atención tiene que ser para él o nada Vean ustedes lo que sucede Entonces la persona Ustedes no lo oyen Pero uno lo escucha La persona que se mete ahí Y dice wow Todos tenían la cámara prendida en mí Todos me estaban grabando a mí Y el gusano comienza a trabajar Ese gusano comienza a trabajar Viste cómo me seguían a mí Viste cuánto se tomaban fotos conmigo Viste cuánto me pedían autógrafo Hermanos queridos No hay malo en tomarse fotos No hay malo Pero lo que sí es malo Es dejar de adorar a Dios De darle a Dios lo que es de Dios 100% Para levantar al hombre ¿Por qué pastor? Porque corre el peligro Ya la persona se enferma Y Satanás el ángel dijo ¿Qué fue lo que dijo? Subiré Subiré Tú que decías en tu corazón ¿Qué dice? Subiré ¿A dónde? Al cielo Escúcheme Nadie puede subir al cielo Sin Dios Sin Cristo Pero Él dijo Subiré Atrevido Como muchas personas Usted les da un cargo Y de repente ya empieza No, yo no hermano Dependemos de Dios Seamos humildes Para que sea Dios El que nos levante Que sea Dios El que nos lleve hacia arriba No el hombre Y dice Junto a las estrellas de Dios Que es la segunda cosa Levantaré Levantaré Ahí no está incluyendo a Dios En las dos cosas dice Subiré Y en la segunda dice Levantaré Excluye a Dios Porque nosotros incluimos a Dios En absolutamente todo Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus Ayúdeme No se enoje conmigo El orgullo No te permite Dejar lugar a Dios Ven ustedes Vean ustedes La manera en que se expresaba Luzbel Subiré Levantaré Pero no incluye a Dios Tengan cuidado Ustedes cuando empiezan A hablar así hermano Porque el diablo Ya se metió No, yo no tengo que orar No, yo no tengo que hacer eso No, yo no No, si usted tiene que hacer eso Si usted tiene que Come on Usted tiene que hacerlo también ¿Cuánto dicen amén? Número 3 Mire lo que dice En el monte del testimonio Me sentaré Número 3 Me sentaré O sea Él dijo Veo el trono de Dios Que era el monte Del testimonio Dijo Ahí me voy a sentar yo Ese lugar donde se sienta Ese va a ser mío también Dios no son Mire Entiendan esto Porque aquí es donde se acopla Lo que hemos leído Por tantos años Dios no comparte Su gloria con nadie Ese lugar es exclusivo Para Dios No para ti No para mí Es para Dios Lo estamos entendiendo No agarres Lo que le pertenece a Dios No toque lo que le pertenece A Dios El aplauso Los gritos de júbilo La alabanza Son para Él No para ti No quiere aplaudir No aplauda Yo aplaudo Hay que tener cuidado Porque se nos sube a la cabeza Oh ya Dios me está usando Nunca diga eso Uy ya Dios me está usando No Señor Si Dios me usa Mire Tenemos que tener cuidado Porque el orgullo Comienza a sacar a Dios Usted Dios le da su negocio Y ahora ya Dios No cabe en su negocio Le da su casa Y ahora Dios Ya no cabe en su casa Que dijo el ángel Subiré Levantaré Me sentaré Nunca incluyó a Dios Y cuando Dios Los bendice a ustedes Al primero que sacan Es a Dios Y meten a sus amigos A sus familiares Es que sabe Que es lo que pasa La gente Comienza a Dios A engordarlos Empiezan a engrandecerse Y ya creen Que lo merecían No, no hermano Es la gracia Es la misericordia Pablo el apóstol Dijo Que Dios Le permitió Que experimentara Un aguijón En su carne Y era un apóstol Hay mucho debate Que era Y que no era Yo no me voy a meter En eso Pero una cosa Si sé Dios Cuando tiene Que usarte A ti Muchas veces Tiene que Permitir cosas Porque el sabe Que si Te deja Completito Mañana sales Entonces Pone Dios Algo ahí Para que te arrodilles Pone Dios Algo Te pone una piedra En el zapato Para que comience A acordarte Quien te trajo Acá Quien te hizo La promesa De tenerte acá Quien te sostiene Quien te guarda Quien te bendice Y Pablo El mismo apóstol Dijo Soy lo que soy Por la gracia De Dios Crucificó El orgullo Dígalo conmigo Soy lo que soy Por la gracia De Dios Me saqué La lotería Cuanta gente Se ha sacado La lotería Los conoce Usted Que sobrevivieron Estudia la vida De los boxeadores De los más grandes Boxeadores del mundo La mayoría Que agro en la ruina Menos paqueado Pero la mayoría Que agro en la ruina Porque saben Cobrar dinero Pero no lo saben Administrar Y la segunda cosa Porque no saben Honrar a Dios Aquí vemos un ángel Que se va en contra Subiré Levantaré Me sentaré Y vamos a lo que sigue Juan Vamos al verso 14 Sobre las alturas De las nubes Que Ahí está el número 4 Subiré Incluyó a Dios Y la gente Dice No, no Yo voy a subir No hermano Cuántas veces Yo he luchado Con hermano No te vayas No hagas eso No, no, no Pero que me dijeron Y me profetizaron Le digo No te creas Porque no es así Yo tengo mi experiencia Hombre Tú crees que tengo 37 años En la obra de Dios Ahí nomás jugando Canicas Si yo sé Lo que pasa Y la enfermedad Que destruye A la gente Cristiana Es el orgullo A nosotros De repente Dios te empieza A usar Y te De repente Hay un grupito Y ya el grupo Se hace grande Y ya te crees No Porque tú piensas Que la gente Depende de ti Eso no sirve Hay que madurar Dejen de ser Seguidores De maestros Y de predicadores Métanse con Dios Y sean útiles En la obra Que Dios los use Lo está diciendo Por mi pastor Porque ni modo Que por las sillas Por todo Porque la tentación Es manipular Chantajear Tener a la gente Ahí manipulada Como los brujos Yo los controlo Yo les digo Que piensen Yo les digo Que hagan Eso no sirve Tienes que aprender A ser dirigido Por el Espíritu Santo El chantaje No sirve Porque entonces Nosotros Nosotros Todos nosotros Nos deformamos Deformamos la obra Porque ya la gente No espera de Dios Espera del hermano Ya la gente No busca a Dios Espera del hermano Y ahora es La vidente Me va a decir La profeta Me va a decir Señor reprenda La bruja Si lo predico Que eso no sirve Hermano Como lo sabe Pastor Se los estoy leyendo De la Biblia Se saca a Dios Subiré Me levantaré Me sentaré Subiré Está aferrado Quiere lugar Porque dice dos veces Que subirá Porque el diablo Es así Miren El diablo No se rinde Con un no Es persistente Si no te tumbó Por esta Te tumba Por aquella Dame por favor Ah ya está Seré Es la última Seré Semejante Al altísimo Se fija Usted Cuál era La meta Miró A Dios En su Magnificencia Y dijo Un día Yo voy a ser Igual que Pero no Lo hizo Con admiración Porque Algunos dirían Que bueno Yo me acuerdo Cuando yo Escuché a mi Pastor Predicar Un hombre Muy elegante Un hombre Muy Wow Yo lo miraba Que hombre Bien vestido Un léxico Bien Una unción Tremenda Yo lo miraba Yo lo admiraba Con ganas Yo quiero ser Como ese hombre Ser imitadores De mi hijo Pablo Así como yo De Cristo No hay nada Malo con eso Pero le voy a decir Donde está lo malo Lo quieren oír Satanás no lo dijo Yo quiero ser Como él Miren lo que dice Seré Semejante Al altísimo Se comparó A Dios Yo se voy a hacer Igual que él Estas alabanzas Esta Esta fiesta Que hacen En honor de él Un día Las van a hacer Para mí Y de ahí viene La música secular Pagana Toda esa música Mundana Toda es para Dar la gloria A él Por eso Un músico Que verdaderamente Se convierte Abandona aquello Y comienza a tocar Alabanzas Verdaderas Para Dios Pocos amenes Pero a él le va Un músico Y un cantante Que verdaderamente Fueron tocados Por Dios Abandonan aquello Y se vienen A buscar de Dios Díganme Todo eso Que le saca Mire En cualquier iglesia En cualquier lugar Donde la persona Saca a Cristo De allí Y pone a algo más No sirvió Todo lo que hagan En hecho y palabra Hacerlo para la gloria De Dios El orgullo es malo Dígalo conmigo El orgullo es malo Porque te deforma A ti Llegaste muy humilde Oraba Ayunaba Úsame Señor Úsame Dios mío Ya que estás bien Como ya tienes Todo asegurado Es como el hombre Cuando anda de novio Ay flores Es que hermano El orgullo Es horrible Nos deforma Usted empieza A creerse La gran cosa Quiero que ustedes Sean usados Por Dios Pero que sea Dios El que los promete Que Dios los use Para que la gloria Sea para Él Para que cuando Verdaderamente Dios los use La gente Se va a dar cuenta Wow Y la gloria Será para el Señor Nunca para ti Ahora bien Que pasa Porque aquí vamos Cuando dejamos Que el orgullo Nos controle Estamos listos Despiertense allá Tomen café o algo Levítico Capítulo 26 Verso 17 Pondré mi rostro Contra vosotros No, no Acá vamos juntos Pondré mi rostro Contra vosotros Y seréis heridos Delante de vuestros enemigos Y los que os aborrecen Se enseñorearán De vosotros Y huiréis Sin que haya Quien os persiga Verso 18 Y aún Con estas cosas No me oyeréis No me oyeréis Perdón Yo volveré a castigarlos Siete veces más Por vuestros pecados Verso 19 Y quebrantaré la Y cobrantaré Que Quebrantaré la De vuestro orgullo Porque de ahí Viene la soberbia Su muchachito Está chiquito Y usted le puede decir Y ya empieza a crecer Empieza a crecer Y ya le pega aquí Y ya usted Ya no le puede hablar así Y ahora le tiene Que pedir permiso Ya Le doy gloria Que más No despertó Thank you Jesus Pero es la verdad Hijo Es la verdad Usted ya Pregúntele Cualquier padre De familia Que está aquí Cuando los hijos Crecen Pírdanlo el control Ya no puede Ni llamarlo Oye Y que pasó Que hiciste Ya se creen Grande Y quebrantaré La soberbia De vuestro orgullo Y haré vuestro cielo Como hierro Y vuestra tierra Como bronce Que es lo que Está diciendo Dios No los voy a escuchar Dios no escucha Al soberbio Al orgullo No lo escucha Y usted se da Golpe Dios mío Anoche tuve una Conferencia con Dios Mentira Eso es mentira Yo no le creo A nadie Que me dice Dios habló conmigo Hijo Ni hablas con tu vecina Como hablas con Dios Dios es santo Lo estamos entendiendo Me puede dar El verso 20 Juan Vuestra fuerza Se consumirá En vano Porque vuestra tierra No dará su producto Y los árboles De la tierra No darán su fruto Dios se molesta Mucho por el pecado De orgullo Entre más Dios Te use Más glorifica a Dios Más dale la gloria A Dios Número 2 Dios trata Con la grandeza Del poder Del orgullo Job Capítulo 38 Verso 1 Entonces respondió Jehová a Job Desde un torbellino Y dijo ¿Quién es ese Que oscurece El consejo Con palabras Sin sabiduría? Ahora ciñe Como varón Tus lomos Yo te preguntaré Y tú me contestarás ¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba La tierra? Házmelo saber Si tienes inteligencia Síguele ¿Quién ordenó Sus medidas? Si lo sabes ¿O quién extendió Sobre ella Cordel? Dame otro ¿Sobre qué están Fundados sus bases? ¿O quién puso Su piedra angular? Miren bien Dios Espérense un momento Dios Está poniendo Dios Está poniendo En orden El ego Del hombre Tú crees Que tú eres El autor De todo Dios dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo Hacía el mundo? ¿No lo agarraron? ¿Verdad que no? ¿Se les fue? ¿Verdad que se les fue? Usted dice Hermano Mire Lo que yo hice Lo que yo esto Lo que Y Dios dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice Todo el mundo? Hijo Utiliza seis versículos Dame el verso uno Otra vez Juan Entonces respondió Respondió Jehová A Job desde un torbellino Y dijo Dame el dos ¿Quién es ese Que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? ¿Quién es el que te aconseja? Hay un mensaje Que voy a predicarles aquí Que se llama Gente mal asesorada Los que fracasan Gente mal asesorada Ustedes son privilegiados Porque los estoy asesorando Bien aquí Para que sepan Cómo hacer las cosas Claro No lo agradecen Porque dicen Ah es él Si viniera otro afuera Aunque estuviera Con los ojos Volteo al revés Y diría Ah que unción Que revelación Allá ustedes Dame por favor El verso tres Ahora si Como varón Tus lomos Yo te preguntaré Y tú me contestarás Dame el verso cuatro ¿Dónde estabas tú Cuando yo fundaba la tierra? O sea ¿Sabe cómo le aplasta Dios el ego al hombre? Mire lo que hice Mire lo que tengo Con el sudor De mi frente Y Dios dice Hijo ¿Dónde estabas tú Cuando yo hacía el mundo? Tú hiciste ese jacal Mira lo que yo hice ¿Quieres que te lleve A Hawái o a Cancún? ¿Quieres que te lleve A Sudáfrica? ¿A qué paraíso quieres Que te lleve? Yo los hice Todo Porque todo lo que El hombre hace Lo destruye Lo quema Lo echa a perder Pero lo que Dios Hace es hermoso Alguien glorifique a Dios Se fija Cómo Dios aplasta El ego del hombre ¿Qué hacemos? Grite conmigo ¿Qué hacemos? O que hagamos Lo que agrada a Dios No acepten el orgullo Cuando detecten Algún orgullo En usted Diga no, no, no Tranquilo, tranquilo Yo sé de dónde vengo Yo sé quién me dio Lo que tengo ahora Y también sé quién Me lo puede quitar Dame proverbios Capítulo número 21 Verso 4 Los ojos arrogantes El corazón orgulloso Y las malas acciones Repítalo una vez más Como lo mira Dios Como pecado Por eso dice Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Guíame Yo quiero ser Conforme a tu corazón Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Es algo que todos Debemos de orar Señor examíname Cómo está mi corazón No quiero que usted Me diga Quiero que Dios Me lo diga Y saben lo que pasa Cuando uno pide eso Le digo porque Cada ocho días Me pasa eso a mí Me da vergüenza Wow Eso así estoy yo Señor Perdóname 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 Porque hay gente Que nunca lo va a reconocer Hay personas que Todos son Menos en Jeremías capítulo 48 Por favor Juan En el verso 29 Todos hemos oído De la soberbia De Moab Fíjese Todos hemos oído De la soberbia De Moab Porque su orgullo Es muy Sabemos de su orgullo Altanero Sabía usted que hay gente Que aunque usted Los confronte Se ponen Al tú por tú No yo orgullosa No soy usted Yo no fui Fue Tete Pégale Pégale Ese cochino Fue Lo leemos o no Todos hemos oído De la soberbia Que dije En el título Toda la gente Sabe Cuando uno es orgulloso Porque su orgullo Es muy grande Sabemos de su orgullo Altanero De su arrogancia Y de su corazón Dame el verso 30 Juan Porque me gustó mucho Yo conozco su insolencia Dice el Señor Wow Eso es A mí siempre me sorprende Cuando el Señor dice Yo sé como son Pero sus alardes Están vacíos Tan vacíos Como sus Por eso le voy a decir Se lo voy a decir Viene y te Hermano Me ofrecieron una grabación Me ofrecieron acá Me ofrecieron allá Me ofrecieron Mire yo conozco Cantidad de músicos Cantantes Predicadores Que andan Como ambulantes Dios quebranta Al soberbio Por muy poderoso Que este sea Hermanos Escúcheme Mire se lo digo aquí Aquí se lo digo Tengan cuidado Esa espina Ese gusano Se mete Daniel capítulo 5 Verso 18 Dice Listo El Dios Altísimo Le dio Soberanía Majestad Gloria Honor A su Antesor Nabucodonosor Miren lo que Dios Da Vean lo que Dios Da Please Por favor Ponga mi atención Vea lo que Dios Da El Dios Altísimo Le dio Soberanía Majestad Gloria Y honor A su Antesor A un rey Vamos al verso Número 19 Lo hizo tan poderoso Que gente De toda raza Nación Y lengua Temblaba De temor Ante Es Dios El que te hace Poderoso Cuando él Cuando haces Lo que le agrada Pero mire lo que dice El rey Mataba A quienes quería Matar Y perdonaba A quienes quería Perdonar Honraba A quienes quería Honrar Y humillaba A quienes quería Humillar Amén Sin embargo Cuando su corazón Y su mente Se llenaron De Hay un problema Ahí Dios le concedió Todo Si o no Le dio Todo el poder Todo el poder Y vámonos Toda la autoridad Tú la tienes Sin embargo Cuando su corazón Se llenó De orgullo Le fue quitado El trono Y se le despojó De su gloria Ahí andan tirando Tranquilo Por eso Mi oración Es padre Tú te encargas Tú me ayudas Que vaya el Señor Conmigo Que Él prepare El camino Moisés fue bien sabio Jóvenes predicadores Hay un consejo Moisés fue bien sabio Y esto es lo que yo Le pedí a Dios Sin siquiera conocer Meterme en la palabra Sobre ese tema Moisés comprometió A Dios Y le dijo Si tú no vas conmigo Yo no voy Entonces ustedes Hagan lo mismo Si Dios no va a estar En lo que yo voy a hacer Mejor no voy ¿Me oyeron? Si Dios no Por eso Entira Yo no me muevo Con cualquiera Hay hermanos aquí Que cualquiera Que les dice Deme para Ayúdenme para Ahí van No hermano Tenga discernimiento Sepa hacer las cosas Con entendimiento Para que el diablo Después no se burle De usted Y después un día Anda usted amargado Y dice No ese me robó Ese me hizo esto Eso me hizo lo otro Ese me hizo allá No haga eso Sepa hacer las cosas Con orden Para eso tiene Pastor Para eso tiene Padre espiritual Déjese enseñar Déjese corregir Sin embargo Cuando su corazón Y su mente Se llenaron de arrogancia Le fue quitado Hermano Escucha Cuando Dios Te quita todo Es porque te hiciste Orgulloso Dios te da Y te levanta Pero Dios espera Que lo glorifiques A Él Que lo pongas Primero A Él Póngase de pie Que lo pongas A Él Primero Que lo honres A Él Lo glorifiques A Él Si yo le digo Apláudale al Señor Ese aplauso Es para el Señor Dije que le aplauda El Señor Vive Dios Yo dije Vive Dios Mire Le fue quitado El trono real Y se le despojó De su gloria De donde viene La palabra Que ustedes han leído Que dice Dios da Y Dios quita Job Dios te da Pero también Cuando te portas mal Que no le das La gloria a Dios Dios también lo quita Dios dice No, no, no Así porque peligro Perdón Poder En las manos De un tonto Es mucho peligro Lo dije feo Crudo Para que se quede En tu espíritu Porque a veces La gente anda Dice dame poder Dame poder Dios dice No puedo Hasta que seas Inteligente Hasta que me digas Cómo lo vas a usar Su pastor Que soy yo Se supone Cuando viene Alguien y me dice Pastor Ore para que Dios Me unja Le digo Para que vas a usar La unción Porque hay personas Que no saben Usar la unción Por eso El salmista Enfáticamente Dice No a nosotros No a nosotros Sino a tu nombre Damos la gloria Tocas muy bonito Como Carlos Santana Good Ojalá Que sea siete veces Mejor Pero que estés Ungido Que tu talento Tu vida Le pertenezca Genuinamente A Dios Hermanos Dios Dios no tiene Problema En bendecirlos Y hacerlos A ustedes Poderosísimos Grandes En Oklahoma El problema Es este Te vas a mantener Humilde Cuando Dios Te llene La bolsa De dinero De oro De plata Y te haga La compañía Más grande En Oklahoma Te vas a mantener Lo vas a ir honrando Se ve Como estamos Calladitos No Don't worry About it Dios conoce Tu corazón Por esa razón Muchas veces Dios No nos da Nada Porque Dios Sabe Que apenas Empezamos A crecer Y al primero Que sacamos Esa Ya no hay tiempo Para el culto Ya no hay tiempo Para esto Ya no hay tiempo Entonces Dios dice Ok está bien Miren lo que le pasó A este Se llamaba Nabucodonosor Dame el verso 21 Juan Fue expulsado De la sociedad Humana Se le dio La mente De un animal Salvaje Y vivió Entre los burros Salvajes Un ex monarca Quien Un ex rey Quien Un ex Que tenía Todo Mire hasta donde Fue humillado Por la arrogancia Mantenganse humilde Hombre Sabe por qué A veces yo doy Nombre Y le digo Cosas así Sabe usted Por qué lo hago Lo hago De Andrede De Andrede Lo hago Porque cuando El Espíritu Santo Me hace que haga eso Veo en los En los rostros De muchos Cómo no soportarían Que alguien les hable De esa manera Porque hay arrogancia Hay orgullo En nosotros Que tiene que ser Quebrantado Y en el libro De Oseas Capítulo 10 Dice es tiempo De preparar El barbecho Los arados Para el barbecho Porque si la tierra No se quebranta Cuando venga la lluvia La lluvia se va Por eso En la tierra Se tiene que quebrantar Para que cuando Venga la lluvia Se quede Y entonces Se abren los surcos Se planta la semilla Y habrá cosecha Y la Biblia dice Que viene La lluvia Del cielo Y viene La palabra gloriosa De Dios Se va a cumplir Lo que dijo Joel Capítulo 2 Verso 28 En los postreros días Dice el Señor Derramaré De mi Espíritu Santo Sobre toda carne Habrá lluvia Dije habrá Lluvia